Gracias Jairo, hablamos con un médico caleño que logró vencer el COVID-19 luego de pasar un mes en cuidados intensivos con muy pocas posibilidades de sobrevivir. Nuestro periodista Carlos Andrés Aponte tiene todos los detalles del estado de salud de este profesional. La siguiente información es patrocinada por Famisanar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata del médico Ferney Cano Angulo, quien está vinculado al Hospital Primitivo Iglesias. Este médico caleño resultó positivo para COVID-19 mientras desarrollaba su trabajo al interior de este hospital. Esta es la historia de este médico que le está mandando un mensaje a la sociedad caleña para que entienda que el COVID-19 es una enfermedad que puede tocar la puerta de cualquier hogar y las consecuencias que traen pueden ser bastante complejas para todas las familias. El médico Ferney Cano salió el pasado 8 de junio de cuidados intensivos. Nos dice que fueron momentos duros. Sentía que la vida se le iba cada que trataba de respirar. Se contagió de COVID-19 tratando de salvar la vida de muchos que, como él, contrajeron esta enfermedad. A veces uno como profesional piensa que no le va a tocar, pero pues por ese mismo servicio a la comunidad de querer todos los días ir a salvar vidas, pues también nos pasa. Y lo del COVID, que eso es, uno no pensaba que iba a pasar y esto es una realidad y todavía estamos en eso y no sabemos hasta dónde va a llegar. Dice que esta experiencia cercana a la muerte le enseñó a valorar la familia, su profesión y a entender que la situación que se vive en todo el mundo por cuenta del COVID-19 no es un juego. Yo soy un sobreviviente, estoy al punto de decirse que me podía morir. Además decían los médicos a veces que no tenía alguna oportunidad, pero pues gracias a la oración y a Dios pude salir adelante, pero esto no es un juego. Por último, hace un llamado para que las personas se protejan y no echen en saco roto las recomendaciones del gobierno nacional, ya que solo se valora el acto de respirar cuando el cuerpo empieza a tener dificultades para hacerlo. Hay que decir que el personal médico de la ciudad de Cali y todas las personas que laboran en el sector salud han sido las más vulnerables al COVID-19. También han tenido que enfrentar situaciones de violencia por parte de familiares y de algunas personas que no están de acuerdo en el proceder de estos profesionales. Yo me despido entonces desde el sur de la ciudad. Sigan ustedes conectados con más información porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes.